¡Gracias! Me está afectando un poquito, entonces aquí siempre pasar de donde es que he hecho lluvia de Santa Marta, aquí en Bogotá siempre es un poquito, lo afecta a uno a la altura, señores, por eso es que yo voy a hacer los coros y ustedes van a cantar la canción, ¿les parece? Para todas las que vinieron, para todas las chicas lindas que están aquí con nosotros, vamos a cantar este tema que se llama Matilde Lina, suelta a la maestra, por favor. Antes de que me desmaye, maestro, por favor, no se lleven los instrumentos, suelta la fuerza. Bueno, les voy a hablar un poquito de mi vida, por ejemplo, la gente me dice de dónde salió el tema Carito, lo que pasa es que yo estaba una noche en Miami, llamé a Natalia y le dije, Nati, quisiera pasar la noche contigo y me dijo, es un millón de dólares, le dije, uy, qué vaina tan carita. Buena, eh. Hágalo, maestro. Maestro, suena así. Uno, dos, tres, cuida, 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 cuida. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a la sombra de amor en Chimichagua. Bueno, maestro, creo que, qué pena, el acordeón no está afinado. Para mí es un gusto haber estado con ustedes, espero que la sigan pasando muy bien, muy amable, muchísimas gracias.